Vamos a hablar sobre la telemedicina, porque nuestro invitado Juan Felipe Muñoz viene de Asana, que es una empresa de ese sector. Bienvenido, Juan Felipe, y hablemos sobre la telemedicina y su estado actual y sus beneficios. Claro, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, la telemedicina se ha convertido ahorita en un desarrollo de una herramienta importante, sobre todo para esta época de pandemia, donde muchos de nosotros incluso nos han atendido por un bot, por WhatsApp, o una llamada, o una interconsulta incluso con el médico general. Se han desarrollado ya incluso instrumentos importantes para generar cirugías a larga distancia, acompañamientos o guías médicas entre un país y otro. Entonces, se ha desarrollado bastante y ahorita ya no es una utopía, ya la estamos viviendo y ha comenzado a ser parte natural de nuestra parte de sanidad o de salubridad en nuestros países. Bueno, Juan Felipe, y en el caso de nuestra región latinoamericana, comparada con Europa, con Estados Unidos, ¿cómo estamos? Bueno, no tan desarrollados como quisiéramos, pero sí hemos dado nuestros pasos importantes en este aspecto y la pandemia ayudó a desarrollar y acelerar bastante todo este tipo de mecanismos en América Latina. Entre los mismos profesionales hacen juntas médicas y hacen planes de tratamiento conjuntos para pacientes crónicos o de alta peligrosidad, incluso para desarrollos nuevos en términos de cirugías que han sido de pronto difíciles de generar y ahora se ha podido de alguna forma intercambiar conceptos y apoyo, como te dije hace un momento, a través de instrumentos médicos y bots que ayudan a que la cirugía sea todo un éxito en compañía de unos profesionales, tanto en presencia como a larga distancia. Vamos avanzando. ¿Qué nos estaría faltando para que, por ejemplo, hagamos operaciones a distancia? O sea, ¿cuál componente faltaría para que sea mucho más común? Más común, pues yo creo que tal vez el desarrollo tecnológico, que de alguna manera para nuestros países es un poco limitado por el acceso de alguna manera de las EPS o de lo que ocurre en cada país. El tema de salubridad siempre ha sido bastante limitado a veces por los recursos. Es una tecnología bastante costosa, pero yo creo que en la parte privada se han hecho esfuerzos grandes y espero que en poco tiempo también el gobierno tenga de alguna manera la forma de poder hacer inversiones importantes en estos desarrollos y poder darle a la comunidad de alguna manera acceso a este tipo de tecnología que complementa bastante todos los aspectos que genere en las necesidades básicas de nuestra población y sobre todo en enfermedades crónicas o cirugías, sobre todo trasplantes o cirugías de alta peligrosidad que deben ser acompañadas o guiadas por un equipo interdisciplinario. O sea que podríamos decir que lo que hay más avanzado actualmente es lo que tiene que ver con la teleconsulta. Sí, claro, lógico. Por tenerla más al alcance, pues la hemos podido en un proceso incluso introducir. En este caso, pues por el tema de la pandemia fue un poco forzado. A la gente todavía le gusta un poco ir a la consulta y que le tomen sus signos vitales y todo esto, pero definitivamente se convirtió en una herramienta que las personas ya hoy en día incluso la piden sin necesidad de desplazarse. Entonces ya se volvió también una elección donde todos saben que pueden tener los diagnósticos, donde pueden tener una comunicación con el doctor de una manera incluso constante y hacer un seguimiento de su desarrollo de la enfermedad de una forma más expedita, sin necesidad de desplazarse, ya sea por impedimento o simplemente porque está muy lejos o es de la facilidad del hogar, porque también es una comodidad importante, pues uno poder generar una consulta cuando no se trata de algo de vida o muerte o que tenga una enfermedad ya más crónica, que se pueda tratar a través de una llamada o de una videollamada. Juan Felipe, importante que nos cuente sobre SANA Salud y sobre todo la aplicación que ya tienen. Claro que sí. Nosotros somos una empresa de tecnología aplicada a la salud. Tenemos tanto las plataformas virtuales como nuestras clínicas o sedes presenciales. Entonces tenemos una mixtura, tanto para la población que está un poco más avanzada en este tema del desarrollo tecnológico como también para las personas que quieren y les gusta asistir a sus consultas médicas. Tenemos ya unas sedes en Bogotá, son cuatro clínicas, tenemos farmacia, laboratorios, tenemos una integración vertical de todo el proceso de salud, desde la consulta hasta exámenes de diagnóstico, imágenes, laboratorio, farmacia. Entonces hemos complementado muy bien toda esta idea. Ya estamos en Medellín en dos sedes y próximamente en el resto del país, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali, Cúcuta, Pereira, Manizales, muchas ciudades principales, intermedias y pequeñas. Y próximamente en 2022 a finales esperamos estar en México, también en República Dominicana y a finales de 2023 esperamos estar en Ecuador avanzando como punta de lanza para el tema de Sudamérica. Bueno Juan Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y por actualizarnos sobre en qué fase va todo lo que tiene que ver con la telemedicina en la región. Mil gracias. Gracias a ti Juan Carlos, que estés bien. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción Consciente.